Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre Líneas Magazine, aquí, desde el aire del streaming del diario El Litoral, desde la Ciudad de Corrientes, en la República Argentina. ¿Cómo anda la gente por ahí? ¿Todos bien? Silenciando los móviles, nosotros que llegamos. Por ahí vio que nos dormimos, nos dormimos y nos olvidamos de poner en silencio los celulares. ¿Cómo anda? ¿Cómo les ha tratado este cambio de tiempo? Mire que se viene el calorcito para el fin de semana. Esté atento, prepare, dele una enjuagadita a su ropa de verano de nuevo porque va a estar lindo. Hoy 16 grados en este momento en la Ciudad de Corrientes y esta madrugadita va a ser todavía frío. Va a estar fresco, va a estar fresco. 13 grados, 12 grados, pero hay viento, entonces se nota mucho. 10 grados dice que va a ser la mínima durante la madrugada de hoy. Así que, bueno, y después ya empieza a subir. Mañana 22, ya va el viernes 27 y el sábado y domingo 33 y 34 grados la máxima. Así que van a ser unos días muy veraniegos. Estamos en condiciones de arrancar el programa y hoy miércoles día de emprendedores. Emprendedores, usted sabe que los miércoles nos manda a los emprendedores y que van a estar... Este sonido está procesado por StereoTool. Vámonos a StereoTool.com Vamos a recibir a otra que hace cargueras, pero encima espectacular. Preste mucha atención, por favor, mirá. Estoy viendo su Instagram que es espectacular. Me encanta cómo manejan las redes los emprendedores. Le doy la bienvenida a Vero, Vero Vallejos. Ella es de Género Carteras, así se llama la marca. Y la puede encontrar en Instagram, arroba género-carteras. ¿Cómo vas, Vero? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, acá, bueno, mi marca, yo soy la que diseño y confecciono las carteras. Trabajo con un material ecocuero, PU en realidad se llama, que es biodegradable. Ah, qué bueno. Entonces, cumple la función de que todo lo que se desperdicia tarda mucho menos tiempo en degradarse en el ambiente, ¿no es cierto? En comparación con un PU o un ecocuero o cuerina normal, tarda entre 500 y 1.000 años en degradarse. Y el PU que nosotros utilizamos tarda entre 1 y 5 años, dependiendo de las condiciones ambientales, en degradarse. Ah, muchas cosas. Entonces, estamos, en este último tiempo, cada vez estamos tratando de llevarlo a un enfoque más sustentable al emprendimiento. Y, bueno, por ahora, alrededor de un 80% de la producción trabajamos con ese material y la idea es llegar al 100% de materiales biodegradables. Ah, buenísimo. Qué bien, qué bien. Y, bueno, pero aparte, ¿viste cuando los emprendedores son tan bárbaros? Porque primero que son ocurrentes, unas ideas bárbaras que pueden plasmar y ahí está, ¿no? La virtud de ustedes porque por ahí a mí también se me ocurre qué lindo sería utilizar tal cosa y decirlo y hacerlo hay una distancia bastante grande. Y, así que, está muy bueno esto de cómo arrancaste, por favor, contame, cómo arrancaste en esto de hacer carteras. Bueno, en realidad arranqué hace muchísimo tiempo por hobby. Empecé estudiando diseño indumentaria y dentro de la carrera había una materia que se llamaba marroquinería y accesorios. Y ahí comencé. Me empezó a gustar, seguí estudiando, pero me incliné más por la marroquinería. Después seguí haciendo de manera autodidacta, buscando, investigando, porque no había nadie que dé cursos. Yo siempre quise trabajar este material, nunca quise trabajar con cuero. Entonces, ahí arranqué buscando información, comprando por ahí cada... ¿Por qué? Porquería, porque por ahí no... La bolu compras, que le dicen, ¿no? Sí, pero comprando cosas que no me servían o que no... Pero, bueno, así, o sea, fue un trayecto largo. Luego empecé antes con una marca que se llamaba Una Más Carteras. Trabajé un tiempo después de G por cuestiones de trabajo. Y, bueno, y en el año 2020 decidí arrancar de nuevo ya con otra marca, con otro nombre, totalmente renovado. Así que empecé con mi marca, con Género Carteras. Y ahí empecé a hacer, hice cursos, me capacité con profesionales, con personas que realmente sabían del tema. Así que, bueno, y ahí me dio la posibilidad de crecer, de poder elaborar diseños desde cero. Porque antes yo por ahí copiaba la moldería. Y, bueno, con estos cursos que hice me permiten hacer un producto desde cero, desde la moldería, diseñarlo, hacer la moldería y hacer la confección. ¡Qué bien! Así que todo fue un trayecto largo, en realidad. Un trayecto largo. ¿Y cómo hiciste para tener tu primera máquina, por ejemplo, que es algo que es muy costoso? Claro. Mi primera máquina la compré con una indemnización de mi trabajo. Había terminado de trabajar, entonces me indemnizaron y con eso hice la compra de mi primera máquina. Y después había entrado en unos programas de la municipalidad y compré el resto de los materiales, como ser remachadoras, tijeras, reglas, todo lo que se necesita para confeccionar. Otra máquina chiquitita que es para coser la parte de la forrería, la tela, que usa una máquina semi-industrial. Bueno, y eso lo fui comprando a medida que fui consiguiendo financiaciones por parte de la municipalidad. Ah, bien, bien. Qué bueno ese programa, ¿no? ¿Cómo es que se llama el programa que apoya a los emprendedores? Donde uno se puede anotar para aprender. Ese. Ciudad de Diseño. Ciudad de Diseño. Ciudad de Diseño estamos ahí, sí. Sí. Sí, 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 sí. No, qué bueno, qué bueno, Vero. Bueno, vamos a arrancar a mostrar un poco. Bueno. Encima, si ustedes vieran la mesa, es toda muy colorida. Ahora ella va a levantar el producto y lo va a mostrar para que no perdamos detalle. A ver, ese dorado, ese es muy lugo, muy para el carnaval, Alonso, ¿qué opina usted? Mirá, sí, 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 muy lugo. Este es el modelo más vendido, este es el modelo estrella. Sí. Vienen en todos los colores. Yo traje un con los colores más llamativos para que se vean bien. Este es un dorado con correa. Es una carterita cuadradita normal, pero es súper práctica. Todas las que compran me dicen que es re práctica porque les entra de todo y es chiquitita. Claro. Es como, lo puedes usar como carterita o como bandolera, la alargás y lo que usás cruzado, larguita. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, en otro tono. Ah, bien. El color suela. Sí, se ve perfecto. También con las correas combinables. Sí. Bueno. ¿Cómo se empezó a usar, no? Hace un par de años las correas de colores. Sí, 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 sí. También hay lisa. Ahora traje solamente negra lisa. Esta, por ejemplo, que es otro modelito. Ah, qué bueno. Qué buena combinación. Encima dos colores que se re usa muchísimo. Una combinación re veranera. Sí. Este ya es más grande. También lo puedes usar cortito o más largo. Es un mini bolsito. Claro. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, riñoneras. Ah, ese es. Que traje un solo modelito, pero tengo tres modelos de riñoneras. Sí. A ver. Ah, qué lindo verde. Sí, es muy lindo. Qué buen verde. Y todas tienen muy buena capacidad. Por ejemplo, acá te entra una billetera grande. Sí. Porque tiene bastante... Sí, sí, sí. Entra mucho. Entra. Mirá, yo te digo todo lo que entra. Entra un paquetito de pañuelitos. Entra el auricular. La cajita del anteojo entra. Entra el celu y entra algunos billetitos por ahí en la billetera. Si lo tiene, entra también. Sí, sí, sí. Y las tarjetitas ahí adelante para tenerla más a mano. Más a mano, sí, tal cual. Y después este modelito, que es otro de los que se venden muy bien, que esta es mi cartera. Esa es. Es una carterita bowling, que también se venden muy bien porque es muy práctica. La piden mucho para viaje o las mamás que están dejando de los chicos de usar pañales, que llevan menos cositas. Entonces también me compran mucho este modelito porque es grande y le entra la mamadera chiquita y le entra varias cosas. Es que parece chiquito, pero es como mágica, ¿no? Sí, 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 se va agrandando. Se va agrandando otra vez, por fin. Se va agrandando de acuerdo a las necesidades que uno... Y también trae la correa para... La cartera. Desmontable. Que está adentro, pero... Qué bueno. Para usar la cruzada. Qué bueno. Ay, qué cosa más linda, qué cosa más linda. Bueno, ¿qué mano trajiste para...? Y después con todo lo que son... Todo lo que va dentro de la cartera. Esto, por ejemplo, que son portalentes. Sí. Que los usó... Lo puedes usar para lentes de lectura como para lentes de sol. Pones el anteojo y lo puedes también enganchar por la correa. Sí. Puedes llevar más práctico, más a mano. Ah. Lo abrochas y lo enganchas por la correa. Ah, mira. Qué bueno eso. Y después tenés los portalentes ya de lectura solamente, que son así más chiquititos. Que también lo puedes enganchar por la correa. Yo uso mucho este. Sí. Lo pones en el anteojo y lo enganchás por la correa. Sí, se ve perfecto. Y ahí te... Ajá. Y ahí los llevas a mano. Claro, claro. Si necesitas solamente para leer o lo que sea. Sí. También con todo lo que es desperdicia hacemos brazaletes. Todo esto haces con lo que va quedando en material. Lo que me va quedando en material. Por ahí ya me queda un bordecito que no me sirve para hacer... También hago los tirasierres y esas cosas que justo ahora ninguno tiene, pero también los tirasierres para... Claro. Sí, sí, sí. Así mismo, tira, cierre, está bien. Sí. Está bien el nombre. Bueno, eso hago brazaletes, trato de hacerlo de dos colores, entonces por ahí tenés dos opciones en un solo brazalete. Ah, qué bueno que está esa. Para combinar, por ejemplo, este rojo y negro. Sí. Lila y negro. Sí. Verde. Y después con todos los retazos ya chiquititos, ya que ya no se puede hacer mucho, le buscamos la vuelta y hicimos accesorios. Por ejemplo, ahora tenés un arito. Ah, qué bueno. Un par de aritos. Sí, pero aparte lindos modelos también. Sí. Se ve perfecto, ¿eh? Arruma un poquito ahí a la cámara si querés. Mirá, se ve perfecto. ¿Ves? Ah, ahí. Muy bien se ve. Tienes en ese estilo, después tener todo de acuerdo a lo que nos va sobrando. Claro. Ese tiene un animal print. Tiene, sí, que sería este mismo material. Ah, mirá. Vamos usando los retazitos. Sí. Después, a ver, otro modelito. Así. Ah, qué lindo. Y todos del otro lado son de distintos colores, cosa que cuando te huele por ahí te quede un... Por ejemplo, este es uno solo, que viene así. Sí. Y del otro lado lo das vuelta y te queda en esta combinación. Ah, qué bueno. Qué buen regalo eso, Vera. Sí, un detalle. Un detalle. Y aparte son ultra livianos, no pesan nada, entonces como que no te molesta tenerlo. Sí. Por ejemplo, este creo que era el que tenía. Algunos por ahí son... Como reversibles. Claro. Esa es la palabra, ¿no? Por ejemplo, mira, este que tenés de este lado. Ahí está. De este lado así y del otro lado es con bordón. Ah, perfecto. Claro. Tenés para dos salidas, ¿eh? Una más para un look y la otra para el otro, ¿ves? Sí. Y la mayoría son de distintos colores atrás. Luego, de acuerdo a lo que nos vaya quedando, le vamos armando y vamos haciendo las combinaciones. Siempre tratando de combinar que quede lindo, ¿no? Claro, claro, claro. No uniendo cualquier cosa. Qué bueno que está. En este verde también está. Qué bueno que está. Ah, es que me encanta este verde con dorado. Me fascina. Ese está espectacular también. Sí. Así que, bueno, básicamente es todo lo que hacemos. Hacía también billeteras, pero no traje ninguna porque no me quedó ninguna. Las billeteras como que me llevan mucho más tiempo a armarlas. ¿Sí, no? Sí, porque son chiquititos. Hay que hacer todos los cortecitos, ir pegando. Reggando por pasos y es como que me lleva mucho más tiempo. Entonces, por ahí eso como que siempre lo dejo para... Claro, para un día que tenés mucho tiempo y le dedicás. Claro, sí, tal cual, tal cual. Edero, ¿cuál de estos productos es lo que más se vende, por ejemplo? La golferita pocket, que es la estrella. Esta hice en todos los colores. En todos los colores que te puedas imaginar. Sí. Y todas se venden. Todas. Todas. Claro, porque imagínate esa en ese verde de la rinera. Sí, sí, es una de las que más salió. Una de los colores que más salió es esto. Este modelo es el que más se vende. El que le sigue por ahí es este otro. Sí. Este que es mi cartera. Que es su cartera. Sí. Es hermoso. Ya está viejita, pero bueno, me sigue acompañando. Está como nueva. Eso es lo que tiene este material, que no se pela, no se aja. Es súper fácil de mantener con un SIF, lustra muebles. Con eso lo mantener, lo mismo a los cierres. O sea, vos lo vas, lo guardás. Viste que hay cartera que vas y guardás y te vas a sacar para usar y están todas ajadas. No, no te va a pasar eso. Con este material no se pela, no se aja. Eso es lo lindo que tiene este material. O sea, amo este material. Amo trabajar con este material. Qué lindo. Y ahora son todas forradas. Sí, 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 sí. Trato de hacerlo más prolijo. Viste las carteras que son re caras. Las carteras que uno quiere comprar por ahí para hacerse la linda y agrandada con una marca. Son muy caras porque llevan mucho trabajo, muy chiquito, ¿no? Muy minucioso. Así como vos decías lo de la billetera, yo me imagino que para forrar la parte de adentro también debe ser... Es todo un arte prácticamente porque tenés que ir haciendo por pasos. O sea, todo tiene su paso. Vas armando primero. Por ejemplo, yo lo que hago con este material, no sé si lo querés tocar, son como rellenos. Están rellenos con goma eva adentro. O sea, es el material más el relleno de goma eva que está pegado, obviamente, se pega cada corto. El material, corto la goma eva un poco más chico, le pego y después recién armo toda la cartera. No son... no es solo el material. Entonces eso le da la formita. Estos, por ejemplo, tienen solamente en el fuelle la goma eva para que no quede tan armada y permita que se achique cuando la llevas vacía prácticamente. Esa es genial porque yo le decía, ¿no? Esa sirve para ponerte acá, en el hombro cortita, así, es chiquita, es grande también. O sea, no, está buena, muy buena, muy buena, Vero. Bueno, contanos, Vero, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo seguirte? ¿Se pueden hacer pedidos así? ¿Hacés pedido por mayor para obsequios empresariales? Eso estaría muy bueno. Sí, en este momento solamente estoy en Instagram. En el Instagram vas a encontrar en la bio el link a la tienda online. Trabajamos con tarjetas en tres cuotas sin interés. También tenemos descuentos por pago en efectivo o transferencia. Hacemos envío. Acá en Corrientes Capital hacemos envío sin cargo después de las 20 horas, de lunes a viernes. Y también envío a todo el país. Nuestro Instagram es arroba género cartera, género guión bajo cartera, perdón. Sí. Y también nos pueden encontrar en la feria de Ciudad Diseño, que justamente es este fin de semana, el 8 de septiembre, en La Costanera. Viene en frente a Vialidad. Y si no, por Instagram, a pedidos, o sea, modelos nuevos no lo hacemos a pedidos. Hacemos a pedidos únicamente, por ejemplo, si vos me decís, está en color negro, está en otro color, sí, no hay ningún problema. Claro, claro, es los productos que hay. Claro, y de acuerdo a la disponibilidad de color que tengan el material para hacer, ¿no es cierto? Claro. ¿Aumentó mucho el precio de tu material? Sí, aumentó mucho. Fue un salto grande el año pasado, bueno, a principios de este año en realidad, fue el salto más grande de aumento. Y después todos los meses va aumentando un poquitito, un poquitito. O sea, es como que 3, 2, 3% así va subiendo, lo mismo el flete. Así todo yo compro en Buenos Aires. Y los PU que yo compro, si bien los compro acá en Argentina, son de Chile. Sí. Entonces por ahí también ese problema, tuvimos muchos problemas por ahí con el tema de las importaciones en su momento, así que bueno, ahora ya preveo también eso y trato de siempre tener un resguardo de material por cualquier cosa. Pero ahora está un poquito mejor, me parece. Ahora sí, no, ahora sí, 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 ahora sí es más fluida la entrada de material y hay mucha más variedad. Antes, por ejemplo, teníamos solamente esta variedad, ahora ya vienen así, vienen así, ya vienen en más texturas el material biodegradable. Ah, mira, pero la verdad que es un placer conocerte. Igualmente. Y tus productos son de primera, realmente felicitaciones. Te deseamos lo mejor y bueno, te buscaremos en las ferias de diseño, ¿no? Sí, 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 sí. Este fin de semana justamente yo no voy a estar presente por una cuestión de que estoy produciendo ya, porque recibí mucho material muy colorido para la temporada de primavera-verano, así que estoy a full produciendo. Así que este fin de semana no voy a estar, pero sí en Instagram y en cosas, pero sí vayan a la feria porque va a estar espectacular. No, pero aparte hay que seguirte y ver lo que vas haciendo, porque ustedes tienen esa creatividad que hay que, ¿viste? Yo siempre digo, por ahí cuando no tenemos un regalito, pero vamos a ver a los emprendedores. Aparte vas a comprar algo totalmente original que seguramente no va a tener la persona otra. Claro, claro. Otro, así que, ¿no? Exclusivo, ay, no, y estoy viendo sus redes, señora, señora, es impresionante los productos que tiene. Bien, felicitaciones, Verón. Muchas gracias. Ya te sigo, ¿eh? Ya te sigo, así que ahí vamos a estar en contacto para ver todo lo lindo que haces con tus manos. Muchas gracias. Gracias. Señor Nicolás Alonso, estamos en condiciones de hacer la primer pausita, ¿le parece? Vamos a una pausita y enseguida volvemos con mucho más Entre Líneas Magazine. Combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más, Pacheco lo acompaña. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vos haces la costura también? No, la costura sí me la hace o mi novia o una prima que me hace. Entonces sí, 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 obvio, 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 no estoy tan solo como parece a veces. Era un chiste. Con la región, ¿no? Yo tengo algo en la costura, ¿no? Yo tengo algo en la costura, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo varios, ¿no? Yo tengo varios, ¿no? En la caja, ¿no? En la caja, ¿no? En la caja, ¿no? En la caja, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Qué lindo, qué lindo. Y las remeras con cosas acá nuestras son una cosa de locos. Mirá lo que es esta. La Tarahuy. Qué lindo que está. Qué hermosura. Claro, todo está trabajado con iconografía de nuestra cultura y de nuestra fauna. Sí. Fauna, flora, animales, paisajes, lugares. Qué bueno. Así que eso, eso de eso básicamente se trata mi emprendimiento, mi marca. A ver, mostrános por favor. Ahora que arranqué con las remeras, mostremos las remeras. Estas son las remeras más taquilleras que tiene a Cajatá. Que son estas del yacaré. El yacaré chamigo. El yacaré chamigo. Sí. Ahí es. Está escrito así, mucha gente me dice últimamente antes, ¿no? Pero por qué está hecho con K y demás. Sí. Pero yo lo poco que estudié guaraní, que es una lengua ágrafa, o sea que no se escribe, no tiene reglas gramaticales muy definidas, por eso siempre se escribió como suena. Claro, también vi y verá como de corta. Claro, pero la gente que trabaja en justamente darle reglas gramaticales y demás, que es todo muy, que se está cocinando ahora, digamos, tiene establecido eso, que lo que suena con Y. Sí. Acá como dice, vamos con este primero. Dale, 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 a ver, hagamos docencia, a ver. Lo que dice J, la que suena a Y es con J. Sí. A la hora de escribirlo. Lo que suena a K, la C es con K. Ajá. Bueno, después tenés en Iberá, como vos decía, que está el cuadro acá, Iberá, es Iberá, porque es agua brillante. Miren, sí. Y la U es agua. Sí. Después la I, ya es, cuando es I, se escribe con la I latina, normal. Ah, muy bien. No soy tampoco un especialista, pero aclaro, porque últimamente siempre en la feria me dicen, ¿por qué está escrito así alguna gente? Y me dicen, no, no se escribió así. Pero bueno, ya que el de la derecha, mira. Bueno, pero está bien que hagas docencia, ¿viste? Bueno, esta es la remera del puente. Eso está, qué curioso que te diga, Raúl, eso es espectacular, esa remera. Ah, una foto del puente plasmada en una remera. Sí. Realmente hay tantas fotos lindas del puente y elegiste una muy buena. Esta es, lo que tiene esta foto, es que está tomada con un dron, aparentemente, ¿no? Claro. Con un dron desde un ángulo de que en ningún punto de la ciudad se lo ve así al puente. Siempre al puente lo vemos así como con las dos columnas abiertas, desde todos lados se lo ve así, bueno, salvo como estás abajo del puente, ¿viste? Sí. Ahí donde está la corona, lo ves totalmente distinto, ¿no? Sí, 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 sí. Por el ángulo, pero este ángulo no hay en ningún punto de la ciudad, esto está tomado desde el aire. Aparte parece uno de los puentes de Nueva York. Exacto. ¿Viste los que conectan con Manhattan, Brooklyn y todo eso? Sí, sí, es que tenemos un puente. No, es nuestro puente, es uno de los más lindos del mundo. Yo a veces parece que no puedo salir del puente porque es tan icónico que es como que, por ahí digo, bueno, voy a hacer otras cosas con otras cosas porque aparte es muy de capital también. No, pero esa debe estar en el top 10. Estos son los dos productos más taquilleros de Acajata, siempre vendo de esos dos diseños. Sí, ¿ahí qué más tenemos? Después tengo otra remera que tiene los animales. Sí, está muy bueno también. Tiene un, está al revés acá la imagen que me veo, pero un yacaré, un chajá, un lobito de río, un carpincho, un carau, bien, el yaguarete, un aguarau azul, un yavirú y un oso hormiguero. Sí. Y dice corrientes, bueno. Ese es un modelito más de mujer. Es un modelo de mujer. Sí, sí, sí. Las remeras yo hago en blancas o grises, no traje ni una gris ahora, y el modelo puede ser femenino o unisex, que es lo que se dice de hombre, pero es unisex. Claro, claro, sí. Bueno, a ver con qué seguimos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tengo estos llaveros. Sí. Llaveros. Ah, está bueno. Son este modelo de llavero que es como muñequera. Ese está muy bueno, yo te decía que ese mismo sirve también para el ganchito del teléfono. Para el celo, decís vos, ahora vamos a hacer la prueba en vivo. Mirá, pasame. Toma. Permiso, Alonso, perdón que me cruce. Pero mirá. Ahí le damos otra utilidad. Sí. Es más, me lo vendieron así. Ah, mirá. Mirá. Ah, buenísimo. Ya está, mirá. ¿Ve? Listo. ¿Viste? Ahí está viendo el Instagram de Raúl, mirá de paso. Claro. Vendemos todo, hacemos chivo. Bueno, estos llaveros, también los hago yo, toda la parte del estampado, pero también el cuerito, todo esto también ha hecho 100% de una caja T. Sí. Qué bueno. ¿Esto es la punta del puente? Sí. Ah. Sí. Y del otro lado dice corrientes. Del otro lado dice corrientes. Y el concepto de ese diseño, a ver, mostá. Sí. Perdón, ¿eh? Por el final he estado en un tipo 7 de la tarde por ahí en corrientes. Sí. En la costanera. El sol, la puesta del sol. El sol tiene como un, esto está inspirado en esos colores de ese momento. Claro, claro. Claro, da la vuelta completa. Exacto. Exacto. ¿Ves así todo el colorido que se arma? Sí. De ahí está inspirado esto, así que. Muy bueno. Eso está espectacular. Bueno, de estos hay varios modelos, también este es como más de los esteros de liderazgo, el pastizal y los, el sol, los pájaros. Sí. Después tenemos este, más básico del mapa de corrientes, y dice corrientes argentina. Para que bueno, ¿quién? También todo lo que hago está un poco orientado a turistas. Claro. A la gente que viene acá que se lleve algo de corrientes, esa es un poco la idea. Sí. Ah, ese está bueno. Después este también. Sí, está muy lindo. Este está, es como una faja de gaucho, que viste que en la, ay no me acuerdo cómo se llama, como una canillera que usan, que tienen las rayas muchas veces, los gauchos. Bueno, esto también es como una faja, lo calqué de una faja. Qué bueno. De campo, digamos. Sí, sí, sí. Así que todo está inspirado en algo. Muy bueno. Muy bueno. Concreto de. Y después tenemos los famosos y esto que son espectaculares para regalitos, los stickers. Y acá tengo a mi amigo, el carpincho, me está mirando fijo, mirá. Está espectacular. Sí, eso es algo que hace poco empecé a hacer. Esa del puente me apasiona. El puente está muy bueno. Este está el sticker del puente, ahí se vea. Está perfecto, sí. Este te regalo. Bueno. Ah, en vivo. En vivo. Dos regalos ya. Mirá, dos regalos. Bueno, esto también son muchos diseños, o sea, de lo que yo muchas veces expongo en la feria y demás. Ahora tenemos que hacer la publicidad de la feria. Sí, tenemos todo, tenemos todo, Raúl. Bueno, contanos, Raúl, ¿eso que estás ya qué es? En la otra de extremos. ¿Esto? Eso. Son stickers. Stickers tengo muchos, eso te estaba por contar. Ah, muy bien. Yo muchas veces diseño, 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 diseño y después selecciono lo que finalmente termina en algún producto. Entonces encontré que en los stickers, por ahí puedo volcar muchos de esos diseños que no usé para alguna remera o para alguna cosa, por ejemplo. Claro, claro, está muy bueno. Esto es una cigüeña, por ejemplo, no es un animal muy taquillero, así. Sí. Pero está copado para este producto, me quedó re bien usar un montón. Claro, todo bien. Esto es una garza. Sí. Está muy bueno, nuestro amigo. Un carpincho. Ajá. Un chajá. Un chajá. Mirá. Chajá, chajá. Todos animales por ahí que no son tan, tan icónicos como el señor. Como el señor. O como el carpincho que se volvió un ícono nacional directamente. Sí, sí, sí. Que siempre, ¿tenés el carpincho? ¿Tenés el carpincho? Claro. Raúl, está un, ah, el dorado, mirá. Un dorado. Sí, 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 sí. Bueno, y así, muchísimos. Acá está el del puente, mirá la versión completa. Ah, sí, tenés razón. Qué bueno. Felicitaciones, Raúl, la verdad. Hermoso tu trabajo, ¿eh? Porque hay que tener creatividad y después plasmarlo así en diferentes, en diferentes espacios, en diferentes materiales, en diferentes, todo en diferentes cosas. Sí. Esas bolsitas faltaron. Las bolsitas faltaron. A ver. Bueno. ¿Nos mostrás? Sí. Sí. Esperá que tengo una maraña de cosas acá. Te preocupes. Esas son unas bolsas. Sí. Muy lindas. Muy lindas. Este es también un producto que, la verdad que, orgulloso de ellos, porque son unas bolsas así como de supermercado. Sí. Muy resistentes. Este es un material que se llama cordura. Sí. Que se usa para, para mochilas. Ajá. Para, muy resistentes. Y bueno, una bolsa hecha. Para Doña Rosa. Sí. Cuando salimos a hacer las compras en el barrio. Tiene su fuelle y todo en el fondo. Sí. Esto también. Claro que sí. Es grande. Sí. Está muy lindo. Y este diseño es de jacarandá, que también es un árbol que pronto lo veremos florecido. También en todo el país hay jacarandá. Claro. ¿Y es una naranja o una mandarina? Esto es una naranja. Ah, muy bien. Una naranja. Muy buena. Esto es una naranja que también es como muy de Bellavista, ¿no? Sí. Pero bueno, naranja. Está muy bueno, Raúl. Muy bueno. Mirá del otro lado. Esta es la marca. También tu marca es muy linda el diseño de la marca, ¿eh? Ah, bueno. Gracias. Sí. Muy hermoso. Es lo que es. Es como un teado. No, pero está bueno. Bueno, vamos. Ahora sí tenemos el flyer para poner que van a estar este domingo en el... Ahí, frente a Vialidad, ¿no? En la Contanera. Frente a Vialidad. O sea, sería... Costanera de Chaco. Exacto. Costanera de Chaco. Hay un paseo ahí. Sí. Muy bien. No sé si tiene nombre todavía, pero es un paseo que como... Municipal. Sí. Es al lado de la Punta... Punta Tacuara. Antes de Punta Tacuara. Sí. Exacto. Exacto. Sí, ahí en Punta Tacuara. Sí, sí, sí. Ahí atrás de la feria está la bajada. Esa pequeña playita que hay ahí. Sí, 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 sí. Súper lindo el lugar, la verdad. Y va a estar hermoso el clima este fin de semana. Así que... Sí. Bueno, ¿vos vas a ir? Yo voy a ir. Muy bien. Yo siempre voy. Siempre que puedo... Ahora que se estableció este nuevo lugar, sí, voy siempre. Claro. Está muy bueno, la verdad. Qué bueno. Qué bueno. Así que bueno, los esperamos. Quedó una sola cosa para ver. Mostrámela. Que es una parte de... Que tenemos... Qué linda, la novia del Paraná. La novia del Paraná. Qué linda que era Ramona. Son toda una serie de... Sí. Es toda una serie de cuadros que hice con distintos artistas de Chamamea. Sí. Bueno, están Isaaco Abitbol, es toda la misma serie, digamos. Sí. Y traje este de Ramona, que encima en su época de juvenil, era muy bueno. Está todo muy inspirado en... Toda la parte de Chamamea es como más retro, digamos. Las imágenes que uso y demás. Siempre los artistas por ahí en otra época. Claro. De Cocomarola. Entonces, obviamente, todo lo que hay es... Son fotos viejas y por ahí trabajo con eso. Claro, claro. No puedo abarcar a todos los artistas de Chamameaa porque son millones. Bueno, ese programa pertenece a Marcela Miqueri. Así que cuando tengas una de Salvador... Tengo de Salvador, tengo de Salvador. Bueno, vamos a ver. Tengo dos de Salvador. Uno que es de él exclusivamente. Sí. Y otro en una foto con Cocomarola cuando era re joven, cuando era el trío Cocomarola. Sí, qué bueno. ¿Es la hija de él? Claro. Marcela es la hija, por supuesto. Yo era alumno del otro hijo, de Cacho. De Cacho. De Cacho, sí. De Cacho Miqueri. Sí, sí. Son todos talentosos los Miqueri. Y mi abuelo era compañero de colegio de Salvador. En la regional. En la regional. Exactamente. Compañero de promo. Datazo. Datazo. Ahí Marcela, si estás mirando, escuchá por favor esto. Que bueno, acá Raúl te mando un beso gigante y vamos a ver cuando... Tenés que mandarme una foto o algo del cuadro para poder verla. Del cuadro, sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. Te voy a mandar. Te voy a mandar. Raúl, muchísimas gracias por venir. Bueno, te deseamos que vendas un montón. Bueno, ojalá, ojalá. Este chiquete está hermoso para un regalo a una mujer. Bueno, y tiramos el dato para toda la gente que quiera regalar algo relacionado a Corrientes. Para alguien que anda de visita por Corrientes, que le quieran regalar algo, que le quieran decir, mirá, andá, cajata, si querés llevarte algo de Corrientes. Exacto. ¿Dónde te encontramos? A ver. Yo estoy en Instagram, Instagram y Facebook, pero más que nada con Instagram trabajo. A cajata, a cajatactes, ¿está ahí? Sí, 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 ahí está. Perfectamente escrito. Se escribe con K y con H, con las reglas gramaticales que ya estuvimos contando acá. Sí. En realidad también tiene la diéresis. Ah, claro, en la parte del título. No tiene para usar eso en la compu. En la compu, pero sí en la marca se ve bien ahí que tiene los acentos. Sí, sí, sí. Y estas dos cositas que hay atrás serían eso. Qué bueno, Raúl, felicitaciones. Así que bueno. Parece la comparsa de Zapucay el estilo de Raúl. Tiene todo en azul y naranja. Soy de Araberá. Ah, ¿sí? Pero de qué, de Araberá sí que es azul. Y rojo y blanco es. Ah. Y el otro es Zapucay. Zapucay es. Claro, azul y naranja. Azul y naranja, mirá. Son River y Bok. Claro. Entendé. Yo antes era rojo, antes era rojo mi lobo y después lo cambié a azul y naranja porque, no sé por qué. ¿Eh? Porque me gusta un poco la conexión con Paraguay, ¿viste? Que acá en Corrientes somos más parecidos a Paraguay que a Buenos Aires, ponele. Entonces como que por ese lado entré ahí en un azul y naranja. Está perfecto, Raúl. Qué lindo. La verdad me encantó todo lo que trajiste. Bueno, no se olviden, este domingo, ¿eh? La Feria de Diseño. Feria Ciudad de Diseño. Ciudad de Diseño, sí, sí, sí. Pasa que no sé a qué hora es. Ahora a las 4 es, a las 16 me parece que empieza. Siempre vamos variando, por eso no estoy seguro. Ah, bien. Me parece que a las 16 empieza esta vez. Sí. 16.30 a 22 horas. Muy bien. Avenida Costanera. ¿Sí? Claro, Costanera, General San Martín y Pellegrini. Pellegrini. Pellegrini, Chaco, las dos terminan ahí. Ahí terminan todos. Así que. En la esquina del casino. Ahí, en la esquina del casino. Frente a Vialidad. Ah, es donde vean luces y se ve movimiento. Sí, sí, sí. No podés no ver. Es ahí, los esperamos. Bueno, ahí vamos a estar. Bueno. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre a las 19, aquí en Entre Líneas Magazine, desde el streaming del diario El Litoral. Chau, chau. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y restobar, combustibles, lubricantes, atención, preferencia, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Pacheco lo acompaña. Pacheco lo acompaña. Pacheco lo acompaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.bancodecorrientes.com.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los labios denotan sensualidad, los labios denotan belleza. Los labios cuando vamos envejeciendo se van retrayendo, se van afinando por un montón de cambios de estructuras anatómicas que se van generando. Cuando el paciente pide un tratamiento de labios, lo que definimos o evaluamos es el delineado, el volumen y la proyección. Pero este delineado volumen y proyección tiene que ir acorde a todo el rostro, a todo el conjunto. Como profesionales miramos el todo, miramos la armonización. Si buscas envejecer tus labios, buscas hidratarlos, buscas rejuvenecerlos o natura no te dio los labios que quisiste, hagamos una evaluación médica y nosotros con ácido hialurónico tenemos el mejor tratamiento para tus labios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.